Hola amigos de Facebook, ¿cómo están? El día de hoy quiero cantarles una canción Siempre de Grupo Brindis La canción se llama Te vas con él Espero que les guste No dejan de hablar los dos Ni un solo olor Y las lágrimas de carita Lástima a mi amor La espada que ya no estaba Mi pobre corazón Mi pobre corazón Mi padre Lástima a mi amor Te abrazaron Solamente te adorabas La espada que ya no estaba Como un solto hay que ver Recordando el amor La lucha que ya te entregaste a mí Por primera vez No lo sé Si ya te olvidaste Fuiste mía Lo que yo crecía No lo querías Lo que yo crecía No lo sé Lo que yo crecía Esa batalla La batalla Ha quedado pendiente Porque yo regresaré Serás mía Para siempre Lo que yo crecía Lo que yo crecía Si ya te olvidaste Si ya te olvidaste Fuiste mía No lo que yo crecía Lo que yo crecía Lo que yo crecía La cara hacia la noche miente Porque yo regresaré Serás mía para siempre